Y ya llegó, con ritmo y sabor A levantar la porladera mija, oh la la Bailamos tía, hoy nomás Música Música Y así suenan las cuerdas mágicas Sácale brillo primo Música Saxofón maniaco, de tu HB Bailamos mami, oh la la Música Se prendió el cerro, apaga los tacunazos mija Música Abran puertas y mótate vaquero Quítense lo que se lo come vivo Música 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 Música